Y llegó, truco, mandale, otra vez A la mujer le luces tú, a la mujer le luces tú A las flaquitas y a las gorditas, a ella le pegas tú A las flaquitas y a las gorditas, y es que todo le queda bien Si una flaca se pone un vestido, siempre le queda bien Si una flaca se pone un vestido, siempre le queda bien Pero si es una gordita, ella se ve bien también Pero si es una gordita, ella también se ve bien Si pasa una jeva buena, la miran todos los muchachos Si pasa una mujer buena, la miran todos los muchachos A la mujer le luces tú A la mujer le luces tú A las flaquitas y a las gorditas, a ella le pegas tú A las flaquitas y a las gorditas, y a ella le pegas tú Si pasa una flaca buena, de las que hay por mi casa Si pasa una flaca buena, de las que hay por mi casa Los muchachos dicen a coro, que buena de esa muchacha Los muchachos dicen a coro, se ve bien esa muchacha Dos flacas con minifalda, cualquiera se vuelve loco Dos flacas con minifalda, cualquiera se vuelve loco Pero si son bien gorditas, los hombres se ponen loco Pero si son bien gorditas, los hombres se ponen loco Si una flaca se pone un vestido, siempre le queda bien Si una flaca se pone un vestido, siempre le queda bien Pero mira esa gordita que bien se ve O si no, pregúntale a mi hermanita Que te gustó, si te va a dar el truco A las mujeres le luces tú A las mujeres le luces tú A las mujeres le luces tú A las flaquitas y a las gorditas, a ella le pegas tú A las flaquitas y a las gorditas, y a ella le pegas tú Si pasa una flaca buena, de las que hay por mi casa Si pasa una flaca buena, de las que hay por mi casa Los muchachos dicen a coro, que buena es esa muchacha Los muchachos dicen a coro, se ve bien esa muchacha Dos flacas con minifalda, cualquiera se vuelve loco Dos flacas con minifalda, cualquiera se vuelve loco Pero si son bien gorditas, los hombres se ponen loco Pero si son bien gorditas, los hombres se ponen loco Si una flaca se pone un vestido, siempre le queda bien Si una flaca se pone un vestido, siempre le queda bien Pero mira esa gordita, que bien se ve O si no, pregúntale a mi hermanita ¿Qué te gustó? Sí La banda de tu A la mujer a la luz es tú A la mujer a la luz es tú A la mujer a la luz es tú A las flaquitas y a las gorditas, a ella le pegas tú A las flaquitas y a las gorditas, y es que todo le queda bien Si una flaca se pone un vestido, siempre le queda bien Si una flaca se pone un vestido, siempre le queda bien Pero si es una gordita, ella también se ve bien Pero si es una gordita, ella también se ve bien Es que las mujeres tienen su truco Va a bailar con todo el pie Mano de mano de ¿Y cómo se viene? ¿Tú sabes? Tu truco Se acabó